Muy buen día a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a la asignatura de Medio Ambiente y Ecología. En esta oportunidad el tema a desarrollar es globalización. La cocina poruana es el resultado de una mezcla de culturas y el chifa es una evidencia de ello. Sin embargo, ¿sabes que los platos del chifa eran mucho más costosos hace 20 años atrás? ¿Imaginas por qué? Sí, era porque acceder a los ingredientes que formaban parte de cada una de las preparaciones era difícil, ya que estos provienen en su mayoría del continente asiático. Evidentemente, estamos hablando de una época previa a la globalización. Hoy todo eso ha cambiado. Importar productos es mucho más sencillo y por supuesto menos costoso. Por eso ahora podemos disfrutar de un rico arroz chaufa en cualquier parte de nuestra ciudad. La globalización es un proceso dinámico compuesto por la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo y ha tenido impacto sobre las personas y las comunidades, ejerciendo una gran influencia en el desarrollo sostenible. Con los veloces cambios introducidos por la tecnología y el aumento del movimiento de mercancías, servicios, capitales y trabajo como motor, a lo largo de las últimas décadas, la globalización ha cambiado en gran manera las economías, las sociedades y los medios naturales y ha conectado el mundo más que nunca. Se considera globalización actual aquella que identificamos después de la caída del muro de Berlín y que ha ofrecido un gran abanico de oportunidades, pues la mayor interdependencia económica que se ha percibido ha correlacionado y permitido un rápido crecimiento económico en muchos países y regiones, contribuyendo a que el PBI mundial haya crecido enormemente en los últimos años. Aún así, también ha implicado retos considerables, entre los que se encuentra una distribución desequilibrada de costos y beneficios. Durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 13 de octubre del 2017, se destacó tres megatendencias en relación con la globalización. Los cambios en la producción y los mercados locales, los rápidos avances en la tecnología y el cambio climático. La primera tendencia se refiere al impacto que los cambios en la producción han tenido sobre los mercados laborales, entre ellos la subcontratación y la mecanización, cuyo resultado ha originado la pérdida de empleos, en concreto en los sectores de la fabricación. Estas tendencias en los mercados laborales llevan asociados altos índices de desigualdad en ingresos, un aspecto que ha aumentado en una mayoría de los países del mundo. La segunda megatendencia está vinculada con la primera y tiene que ver con el veloz desarrollo y avance de las nuevas tecnologías, entre ellas la información y las comunicaciones y la inteligencia artificial, que han afectado también al mundo laboral. Si bien estas innovaciones pueden servir de catalizadores para el desarrollo sostenible, aquellos países que no tienen acceso a ellas se hallan en riesgo de quedarse atrás. La globalización y sus efectos sobre el cambio climático representan la tercera megatendencia emergente. El informe destaca que muchas de las tendencias están estrechamente relacionadas con la globalización, entre ellas la actividad económica, los cambios en estilos de vida y la urbanización tienen todas su impacto sobre el medio ambiente y pueden contribuir al cambio climático. La globalización coloca diferentes grupos culturales en roles económicos complementarios. Tenemos los mismos derechos, pero no compartimos los mismos privilegios. El secretario adjunto de las Naciones Unidas destaca que la globalización puede ser un potente motor de crecimiento económico, pero para alcanzar el desarrollo sostenible, la globalización debe servir a todo el mundo, subrayando también que los acuerdos globales juegan un papel clave en la mejora de los beneficios que conlleva la globalización. ¿Sabes de dónde viene lo que consumes? ¿Sabes a dónde van a parar? El actual modelo económico de nuestro planeta está en crisis. La razón se debe a que es un sistema que opera de manera lineal, indefinidamente, a través de la cadena extracción, producción, distribución, consumo y disposición, en un planeta finito, es decir, donde los recursos se están acabando. Además, en cada uno de sus pasos, el sistema interacciona con sociedades, culturas y el ambiente, y en cada paso se encuentra con límites que transgreden. Te invito a ver este video para que podamos conocer cómo nuestra ética influye directamente en el medio ambiente y cómo la economía global nos presenta mensajes de lo que es y no es ético. En el video, la sana competencia de Gloria Álvarez, se manifiesta que la apertura económica y el libre cambio no provoca desocupación y solo trae beneficios y desarrollo para todos los países. Hay métodos, manifiesta, como la obsolescencia programada, que permiten una constante renovación de productos para mejorar nuestras condiciones de vida. Te invito a observar el video y responder a la pregunta ¿Nuestro ritmo de consumo y producción mejora o empeora nuestra vida? ¿Cuál es la relación que existe entre el reclamo de los trabajadores de las agroexportadoras peruanas y la globalización? Pues la globalización ha permitido que el intercambio de productos de nuestro país con otros en diferentes partes del mundo haya incrementado la industria alimentaria en torno de una variedad de alimentos. Ello implica la contratación de mayor cantidad de mano de obra. Y si bien es cierto, las ventas son cada vez mayores, los trabajadores no perciben el mismo beneficio. Por lo tanto, reclaman por cuestionado régimen laboral que estas empresas les brindan. Los invito a leer el artículo de esta lámina para poder responder a la pregunta y construir nuestra opinión en torno a ella. Si bien la globalización es un proceso dinámico que se ejecuta en todo el mundo, el desarrollo en las diferentes regiones y ciudades del Perú no ha sido homogéneo, puesto que hay algunas ciudades que sí las han podido aprovechar y se han insertado en la economía global a través de sus recursos naturales renovables o no renovables, a través de procesos exportadores asociados a industria manufacturera liviana y a través de servicios financieros comerciales y turísticos. Desafortunadamente, la brecha entre ciudades y regiones que han logrado aprovechar de mejor manera la globalización y las que no, es aún muy grande.